música 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Como ya supieron el video anterior... Estoy viajando con una aerolínea que se llama S7 Airlines. Es una aerolínea súper rusa. Y fue porque la conseguí súper barata de Moscú a Bangkok. Ya saben, estoy indo a Bangkok Pero voy a hacer una parada técnica de 2 horas en Oborzivir. Es la Siberia, así que voy a estar estamos en la Siberia por algunas horas Y estoy súper súper contento Y les voy a contar un poco Cómo es esta aerolínea Qué tal es una aerolínea rusa Porque qué comidas te dan Cómo te tratan las aeromozas Es todo diferente Y me estoy yendo a Siberia Me estoy yendo siempre a Rusia Así que yo creo que va a ser todo en ruso No leer una pizca de inglés Y estoy como, no sé Estoy como confundido de todo lo que va a pasar Pero al mismo momento estoy contento Estoy contento de la aventura que va a ser No leer una pizca de inglés Lamentablemente me tocó pasillo Y no ventana Ya les explico por qué no me gusta el pasillo en viajes Bueno, este no es muy largo Son cuatro horas pero igual A ver, actualmente son cinco y cinco de la tarde Y el avión debería salir Vamos a ver la puntualidad Los que estamos anche al poncho de la noche Y nosotras Nosotras Los que estamos aéreos Y nosotras Los que estamos a estar aquí Sonidos Los que estamos a ser Y en el El servicio ha sido espectacular hasta estos momentos, la comida fue equisita, fue una pastita con pollo, pero al final no era como mucho pan, un chocolate gigante esta barra y algo que era bastante raro que hasta ahorita no se quede, pero sabía a pollo, parecía un paté de pollo, pero lo comí igual porque tenía hambre, quedan agua de café todo el rato, creo que ha sido un bolazo hasta la línea también, me ha sorprendido muchísimo la atención, el tema del idioma es súper fácil porque es todo genérico, así que es agua, jugo, café, té, comida, chicken, así que no hay ningún problema en la comunicación tampoco, hasta ahora vamos al 5 de 5, al 5 de 5. ¡Siberia! 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 Pequeñito ataque al corazón que tuve, familia, porque qué pasa, cuando yo entré al país, entré con mi fan ID, y se supone que para salir, yo no sabía o no me acordé si estaba el fan ID, pero yo lo tengo, pero tengo mi mochila grande que lo acabo de despachar en el avión, así que no lo tengo conmigo, y la señora de inmigraciones me lo pidió, no lo tenía, así que se me paró el corazón de que me van a tener acá en el aeropuerto porque mi vuelo sale en media hora, una hora sale, así que dije no quiero perder el vuelo, por favor, y quédame en Rusia, pero no pasó nada, al final llamó por teléfono, le dijeron que supongo que está todo bien, porque ya se está yendo el país y no me va a molestar nunca más, así que, pasé inmigraciones, ahora sí, a esperar el vuelo, a las 3 de la mañana ya, mi vuelo sale, bueno 5 minutos parece, o 10 minutos, espero que la infraestructura del avión sea mucho mejor en este, porque van a ser 7 horas y media, yo creo que va a tener pantallita, audífonos para películas, cosas así, pero yo ya tengo listo mis Netflix, descargué muchas películas, si hace un vuelo largo siempre tengan en cuenta que tiene que tener entretenimiento para poderse quedar dormidos, porque la vista se cansa y así puede dormir más fácil también, espero que me toque ventanas esta vez, porque quiero llegar a Van Gogh de mañana, así que quiero ver cómo aterrizamos y poder filmarlo también, y ya saben por qué no me pongo en la ventanilla, y el avión pasado, el que estuve fue bastante básico porque es doméstico, 4 horas nada más, así que las esperanzas son altas para este, aquí que la gente está abordando, está bastante tarde eh, vean, son las 3 y 2 de la mañana aquí en Siberia, y el vuelo supuestamente deberíamos estar abordando 2 y 5, y dice que el vuelo es 3 y 10, pero yo lo creo porque se ha demorado, detalle que tienen que acordar de siempre es tener un pantalón y una casaquita para el frío o el aire acondicionado del avión, porque estar sentado sin moverse, hace, hace frío. A ver, el problema de estar pegado al pasillo, es que cuando quieres ir al baño está todo bien, si tú quieres ir al baño, pero si tienes todo y tienes más a tu lado, si alguna persona quieres ir al baño al menos 2 veces, tienes que tú pararte al menos 8 veces durante el vuelo, así que se ve un poco fastidioso si estás en la parte del pasillo, y la segunda razón grande, digamos así, si viajas de tarde o llegas de mañana al lugar de destino, te pierdes todo el paisaje a la hora de llegar, o si viajas al atardecer, te puedes perder el atardecer, que quizá puede ser la mejor parte del viaje. Pero si viajas de noche, esta razón no tiene nada que ver, porque no vas a ver nada en la ventana, pero en parte del pasillo siempre es importante, siempre es importante para mi, en viajes largos, ahora son 4 horas, estamos bien, en viajes más de 7 horas, 8 horas, a 12 horas, estar siempre pegado a la ventana, para que no te molestes el agarrado para salir del baño, y ser tú el que molesta a la gente en el patio. Gracias. 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 favorita terrible terrible lluvia ahí vamos ahora sigue siete y media hora después llegamos a mi continente favorito ya estamos en bangkok familia y lo que quería decir en este y cerrar este vídeo de aquí es pues todos los consejos que les he dado ha sido a lo largo de mi experiencia tomando más de 20 vuelos de 10 a 14 horas al principio siempre tenía terror de que voy a hacer por 14 horas como en este vuelo por ejemplo tenemos pantallita no tengo un monitor y eso me lleva a la siguiente al siguiente consejo que tiene que siempre es leer lo que viene en el vuelo en entretenimiento hay vuelos que no tiene la pantallita porque hay aviones que son bastante antiguos o que directamente no tienen la opción de la pantalla en cada asiento así que lo mejor es que bajen películas a su teléfono si tienen con netflix o cualquier cosa que puedan hacer para matar el tiempo en el vuelo y eso sea de paso libros vídeos música o algo para que se puedan quedar dormidos el mayor tiempo posible si no quieren estar despiertos sin hacer nada y lo otro también es que algunos vuelos nosotros lo dicen pero tienen wifi pero tienes que pedírselo o suscribirte antes en la página web de la aerolínea así que también por eso es mejor leer lo que viene en el vuelo de entretenimiento porque podemos estar perdiendo el wifi de menos para ver una película o un vídeo de youtube y así tener un vuelo más placentero el tema de piernas también para la gente que salta como yo porque yo ya estaba sufriendo un poco pueden pedir los asientos de emergencias un poco digamos porque te van a decir un par de cosas más porque tú eres el que está en el asiento donde la gente va a salir corriendo en caso que pase algo pero son bastante grandes espacios así que puedes tirar las piernas a placer y es lo mejor del mundo con este tema así que ya saben todo familia lo que va a volar un montón de tiempo tenga de cuenta está esta consejillo de género de agadías así que si les ha gustado el vídeo me gusta suscríbase y nos vemos aquí en Asia con muchísimos más vídeos y ustedes saben que digan si hasta mañana mani hasta mañana hasta mañana